Diana Vizcarra de Pichincha y Andrés Barrio Nuevo de Tunguragua son dos de los triatlonistas que trabajan bajo las órdenes de la entrenadora Azuaya, Cecilia Fares, quien responde a punto para lo que será su intervención dentro del campeonato iberoamericano que se llevará a cabo este 13 de febrero en La Habana, Cuba. De esta manera, Vizcarra se muestra contenta por su retorno a torneos internacionales, donde buscará dar su mejor esfuerzo. Sí, bueno, muy contenta de regresar de nuevo a competir afuera. Tuve alguna para de un mes y medio, más o menos, aproximadamente, de lo que he vuelto a competir, a entrenar otra vez, son unos siete meses. Entonces, pues, estoy a manos de una buena entrenadora, Cecilia Fares, y enfocada en lo que va a ser el iberoamericano este 13 de febrero en Cuba. De su lado, Andrés Barrio Nuevo apunta a estar en sitiales estelares por toda la preparación que ha mantenido. Pues sí, estamos en los entrenamientos, dándole todo para dejarlo mejor ahí en Cuba. Pues en la carrera a pie es la que se ha puesto mayores énfasis, porque es donde se define todo y donde se podría llegar en los mejores sitiales. Con esto, los triatlonistas ecuatorianos se muestran optimistas de alcanzar resultados positivos. Sí, bueno, el objetivo es hacer una buena posición, también, pues, para abarcar puntos y, bueno, coger más que nada experiencia para lo que serán los próximos años, el próximo ciclo olímpico, que es mi objetivo. Bueno, personalmente estamos bien, recién estamos empezando la temporada con nuestra entrenadora Cecilia Fares, entonces, todo está encaminado para llegar en los mejores sitiales y el objetivo es llegar al Mundial Sub-23. A la delegación ecuatoriana también se suman los azuayos Juan Andrade y Andrés Cabascango. Andrés Muñoz, Tepor TV.